Jajajaja Seguimos bailando Simplemente Cállate Cállate Jajajaj ¿Y dónde están esas choritas que dicen no quiero casarme No quiero casarme No quiero marido ¿Por qué se dan? No quiero, no quiero casarme No quiero, no quiero casarme Y lo cantamos Así bailamos Y así gozamos Y así bailamos ¡Eso sí! Anoche estuve sacando las cuentas Todas las cositas que tú vas haciendo Anoche Estuve sacando las cuentas ¡Pero! Todos tus engaños que tú me has hecho ¡Díselo! Siempre discutimos Siempre Siempre peleamos ¡Eso sí! Y tú siempre dicen Que no te mereces ¡Díselo! Eres bien chalero Chalero Eres bien tóxico ¡Oye! Y tú siempre dicen ¡Díselo! Que no te mereces ¡Díselo! No quiero casarme No quiero casarme No quiero casarme No quiero casarme No quiero marir ¡Eres bien celosa! ¡Cero sí! Es bien celosa Es bien por gracia ¡Eso sí! Y tú siempre dicen ¡Díselo! Que no te mereces ¡Díselo! No quiero casarme No quiero casarme ¡Díselo! No quiero casarme ¡Díselo! No quiero No quiero No quiero marir ¡Díselo! Eres bien chalero Chalero Eres bien tóxico ¡Oye! Y tú siempre dicen ¡Díselo! Que no te mereces ¡Díselo! 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 ¡Así lo me emociono! Cuando eres amigo de Víctor Hugo Poma Su señora esposa Nace Poma ¡Qué imputa! Para los bloques más alegres ¿Dónde se bloque más alegre? El bloque más alegre ¿Dónde está? El bloque más alegre ¿Dónde está? El bloque más alegre ¿Dónde está? Como dicen No quiero No quiero Casarme No quiero No quiero Casarme No quiero Casarme Hay muchas de veces que les cuento Todas las cositas que tú ves haciendo ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? En noches tú me sacan las cuentas ¿Qué que tú eres? Todos los engaños que tú me has hecho a mí ¡Díselo! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Eso sí Y tú siempre Y tú siempre dices ¿De qué? Que no te mereces ¿De qué? Que no te mereces Eres bien cholero Eres sinvergüenza Pero No quiero casarme ¿De qué? No quiero casarme No quiero amarillo No quiero casarme ¿Qué celo? No quiero casarme ¿Cómo? No quiero amarillo ¿Qué celo? ¿Qué celo? Eres bien celoso Se pasó Eres bien borracho Eso sí Y tú siempre dices ¿Cómo dicen así? No quiero casarme No quiero amarillo No quiero casarme No quiero casarme No quiero No quiero amarillo ¿Qué celo? Eres bien cholero Cholero Eres tóxico Bien sencilla Y tú siempre dices Que no te mereces ¡Po-poo! Y así Y así Y así, y así Y así, y así Y así lo voy a llamar sí o no Con la familia más alegre ¿Dónde está la familia más alegre? Bloque Fronterizos Bloque Fronterizos Bloque Fronterizos Bloque Fronterizos ¿Dónde están los jodidos? ¿Dónde están los alas? Primos por siempre jodidos ¿Dónde está Bloque Hermandad? Salud, salud ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? No quiero casarme No quiero amarillo Eres bien celoso Celoso Eres bien borracho Y tú siempre dices ¿Cómo cantamos? ¿Cómo dicen? No quiero casarme Yeah No quiero No quiero amarillo Pero... Eres bien choc Pero... Eres bien choc Y tú siempre dices ¿Y quién crees? Que no te veré esto ¿Dónde está Lisén? ¿Dónde está Lisén? ¿Dónde está Lisén? Ahí está Lisén Mira cómo baila 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 Lisén ¡Muerecita! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Mueven así! ¡Mueven así! ¡Sigan a mis carudas!